Las palmas blancas para la procesión del Domingo de Ramos que cada año se elaboran en talleres artesanos de Elche ya parten desde esta ciudad para ser entregadas al Papa Francisco, a Sus Majestades los Reyes, al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al Jefe del Consejo Chimo Puig y al Obispo de la Diócesis de Orihuela Alicante José Ignacio Munilla, entre otras personalidades. Estas palmas, lisas o trenzadas, son un encargo del Ayuntamiento de Elche para mostrar la singularidad de la artesanía de la Palma Blanca, una tradición única que se exhibe cada año al mundo durante la procesión del Domingo de Ramos de Elche, fiesta de interés turístico internacional desde 1997.